El problema de falta de acceso al suministro de electricidad en los domicilios es un problema muy grave, es un problema que estamos muy preocupados desde el ayuntamiento. ¿Y por qué? Pues bueno, tenemos barrios donde el 80% de las peticiones de ayuda que nos llega es de gente que no puede pagar la luz y que está angustiada ante el hecho de que se pueda quedar sin luz en casa a mí me gustaría recordar que en invierno la posibilidad de morir de frío aumenta un 30% en aquellos hogares donde no hay luz entonces estamos hablando de un problema muy serio, de un problema muy grave problema que nos hemos tomado muy en serio desde el ayuntamiento por eso es la cuarta vez que nos reunimos con Endesa para poder hacer todo lo que podamos hacer desde el ayuntamiento por las familias que lo están pasando tan mal, tan mal y lo que estamos trabajando con Endesa es un nuevo convenio de colaboración que mejore el ya existente que lo mejore de manera significativa que permita a las familias flexibilizar más el pago de la luz las familias quieren, quieren poder pagar la luz y tienen intención de hacerlo pero viven en una situación, muchas de ellas, por culpa de esta crisis de estafa a la que estamos sometidos pues que les impide hacerlo entonces pues bueno, creemos que flexibilizando estos plazos pues se podrá conseguir evitar más cortes de suministro eléctrico también hemos negociado con Endesa que de manera preventiva no se le corte la luz a aquellas familias que acudan a los servicios sociales con una carta de corte de suministro y esto va a quedar reflejado en el convenio lo mismo que va a quedar reflejado también la posibilidad de negociar fraccionamientos de pago la posibilidad de aplazar recibos de pago y la posibilidad también de darnos tiempo al ayuntamiento no solo para estudiar sino para gestionar la situación de cada una de las familias esto es lo que nosotros podemos hacer desde el ayuntamiento entendemos que la situación ideal sería parecida a la que hemos llegado con el suministro de agua que hemos podido establecer un suministro mínimo, vital para que nadie que no pueda pagar el agua tenga que quedarse sin agua y bueno, pues desde aquí hacemos un llamamiento a las administraciones competentes para esto para que trabajen a nivel legislativo porque esto es un tema de capital importancia es un tema que afecta a la vida de las personas directamente y hay que legislar para evitar que nadie que no pueda apagar la luz se quede sin luz una vivienda digna tiene que tener luz y tener electricidad es necesario para la vida y ya hemos dicho que en invierno aumenta un 30% la posibilidad de morir si no se tiene electricidad no se tiene electricidad es necesario para que nadie que no pueda apagar la luz y ya no se tiene electricidad es necesario para que nadie que no pueda apagar la luz